Buenos días, tardes, noches, soy AdrenaSV y aquí estamos en el siguiente capítulo de Let's Play Y yo juraría que deje... pasa que no Hacéndose... lo Stoneway, pero me parece que fue lo otro Bueno, en fin Bueno, vamos a... a empezar con el tema del... del reactor A ver Que me pierdo Vamos a dejar esto haciéndose Vamos a guardar esto y esto aquí Vale, y... ¿Por qué tengo la cámara? Ah, vale, por el anterior capítulo Vale, esto... esperar un segundillo que pongo aquí No tengo ni cover en el encima Vale Ahí estamos Y ahí estamos, vale Vamos a ver A ver, vamos a necesitar Veinticuatro de estos Ah, ya tenemos nueve aquí Lol Ahora van aquí a comprimirse Lo que no sé en cuál A ver, en este Como mola Vale, ahora lo que voy a hacer es Voy a dejar aquí Los veinticuatro Vale Y ahora tenemos que pedir A ver A ver, reactor champ Nuclear, vale Tendremos dos reactores Uno O sea, dos Seis Y ocho A ver Dos Ah, pero esperad Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Que me lo dijisteis En los comentarios Y teníais razón Aquí hay una cosa Que no hice En el anterior Cuando pusimos los crafteos Y no sé qué me dijo En el comentario Pero tiene toda la razón Del mundo Y es lo siguiente Que Los ítems De El De esto De esto Del integrated Estos tres No se stackean Entonces Hay que ponerle Ahí un satélite Vale Curancel Y Y tendría que pedir Una plancha ¿No? Sí Vale A ver si por un casual Hubiera alguno Eh, no Pero bueno No pasa nada Porque esto En teoría Sí que lo coge bien Vale A ver Entonces Vale Necesito la orange Esta, ¿no? Sí Vale Vamos a Drillear Ahí un poco Vamos a poner Cubito aquí O sea El este aquí Y esto aquí Esto vamos a poner La uno Mismo Mismo Y quitamos La culancel Y la integrante Lo ponemos en el uno Y decimos Uno tu Y dos tu ¿Vale? Y en teoría Debería de ir bien Así que lo vamos a hacer Vamos a pedirlo por aquí Y hemos dicho Que eran Seis tu Dos Y ocho tu Y ocho tu A ver si lo hace bien Ajá Vale Ah, pues sí que lo hace bien Vale Muy bien El que lo dejó en los comentarios El puto amo Sí señor Vale A ver Machine block Necesitamos dos También Vamos Te veo lento Vale Vamos a hacer el reactor Bueno, vamos a hacer las cámaras del reactor De momento Vale Esto por un lado Uno dos Uno dos Vale Ahora es uno de estos Tiki 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 Tenemos uno Esto Esto Y esto Y tenemos otro Vale Ahora Esto lo voy a dejar Aquí Vale ¿Qué necesitamos más? Necesitamos un generador Jol Vale Un generador Hmm Eh Para eso nos va a necesitar un machine block No tengo puesto El crafteo de la batería Así que Pincho en el ojo Sí Pues nada Vamos a pedir Cables Mmm Uno Vamos a coger Cuatro de ti Dos tú Aquí Aquí Una batería Vale Y le editamos Lo que viene siendo Coño Ocho Ocho Aquí Vale Esto Esto Y esto Vale Necesitamos dos Almas de circuit Titi 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 Vale Vale Pues en teoría Vale En teoría Me falta Esto Vale Reactor Reactor no crear Sí Sí Tenemos aquí el poder Oh my god Me siento poderoso Con esto en la mano En fin Bueno Mmm Voy a craftear 6 de estas más Vale Que la acabáis La acabáis de ver Y enseguida vuelvo Vale Yo tengo esto aquí Y me he estado Contra Que tengo aquí Redaloy también En fin A ver Como va esto también Uh 16 Vale Vale A ver 64 Tengo algo aquí Tengo 4 más Mola Vale 12 más Bueno Bien Vale A ver Como no me fío Un pijo Voy a pedir 8 más de estos Y 32 de Cobre Ah no Coño Ah Fallo Millones de cobre Eso Yo No quiero esto Quiero Esto Un stack En vez de En vez de cocinarlo Lo cojo de aquí Vale Vale Entonces ahora en teoría Esto hace Ya lo he hecho mal Ya lo he hecho mal Ya lo he hecho mal Ahí 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 Vale 64 Bien Yo creo que bien Vale Ahora necesitaríamos Una puerta Ahí 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 Vale Vale Vamos a ver Cómo lo planificamos Esto Vale Vamos a ver Es que no sé Yo cómo estará el tema Exactamente Exactamente No sé cómo hacerlo Y es un pincho Que pasa que es que las luces estas Tengo esto Es que la cosa es Que Claro A ver Vamos a poner Esto aquí La puerta La vamos a poner aquí Vale Para entrar Entonces Esto no va a llegar Ni de coña Vamos A ver Que El reactor que voy a hacer No va a explotar Vale Porque no va a explotar Pero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Oh de puta madre No No Que esto tarda un huevazo Tío En fin Esto tarda Esto tarda Creo que más que la oxigena Agüita Vale Bien Vale Y ahora la puertecita Aquí Ahí A lo bro Vale Vale A ver Y No tengo ninguna Del lever ¿No? Ya Aquí vamos a Y lo fuerte ¿Sabe qué es? Que no tengo cover Eso sí que es un file Pero de los gordos Ah no Sí que tengo Voy a tener un fado Vamos a dar aquí Levers Hasta Hasta aburrirnos Así tengo Stock Vale Aquí Engancha Bueno Vamos a ver ¿Qué os parece Si pongo Una A la luz Aquí Otra Aquí Mmm Aquí otra Aquí otra Me voy a necesitar más Aquí dentro Yo creo que una Aquí Y otra Aquí ¿Cuánta llevo? 4, 2, 6 Mmm Una aquí Y otra aquí A ver 6, 7, 8, 9 y 10 Vale Ok Tengo resto Vale Y tengo Madera aquí Lo que pasa Que me falta Una creo A ver 8 Vale Vamos a ver Porque esto como siempre Está encendido Me la pela Me la pela cantidad Que esté Encendido así Pero ahora Bien 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 Eso ya es otra cosa Sí, sí Sí señor Vale Esto por aquí Hierro Había ahí 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 Y Y Y Y Eso de detrás Es una ravine Coño Que susto Me ha dado esto A ver Esta antorcha La voy a dejar Esta dos antorchas De aquí arriba La voy a dejar Vale Me han dicho También en los comentarios Que hiciera Con el equivalente Del tema Del hielo Y tal Para enfriar Uh Que oscuro Está este lado Pero no me No me mola No voy a usarlo Aquí hace falta Dos luces más Bueno De momento Ya lo haré Fuera de cámaras Y eso De momento Voy a dejar Las antorchicas Ahí Y A ver Vamos a ver Como leches Hacemos esto El reactor Lo voy a poner Aquí arriba Vale Entonces esto Irá así Vale Aquí irá El El este Entonces A ver La otra Los numerales Vale Entonces aquí irá El control ¿No? ¡Hostia! Espérate Que yo también Soy listo Debería De A ver No En este No Siempre que necesites Un Un botoncillo Usa el pico Pero yo necesito Un pressupply En este caso Vale Eh 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 Poner aquí Creo que voy a poner Pressupply ¿No? Sí Vale A ver Ahí A ver Sí, ¿no? Sí Sí, sí Claro Claro que sí Vale El cuarto Vale Entonces Uno, dos, tres, cuatro Vale Aquí estará La lever Que controlará El reactor Hole Y aquí Vale ¿Aquí o aquí? No, aquí ¿No? Yo creo que aquí abajo Esta luz la tendría que quitar Vale Voy a poner Aquí Unas levers Unas estas Porque no me fío yo Tampoco queda mal Tampoco queda mal Vale Ok Vale Aquí iría el El este Vale Por aquí El wire este Vale Sí Y bajamos esto A este nivel Y aquí ponemos el cable Vale 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 En este lado Ponemos Vale A ver Vamos a quitar esto El reactor Aquí Ahí está La cámara Aquí Vale Vale Ahí estamos Muy bien Sí señor Me mola Vale Ahora lo que voy a hacer Es poner aquí Un portalico Y así Esto Esta No ¿Ves? Vale Arriba Armarlas Vale Pues nada Vamos a Continuar Crafteando cositas Para el reactor Vamos a poner Esto Coño Ola Sí Diamante Vale Un electrolyzer Que yo juraría Que tenía aquí Efectivamente Uno por aquí Seis diamantes Vale Un Vale Dos circuitos Y un Bicho de esto Vale A ver Dos Tú Y uno Tú Esto va bajando La rube Pero estate que me la acabo Sí Vale Al lío A ver ¿Dónde está mi mesa de crafteo? Vale Esto así Oh Y esto así Así Y el mando Oh Area proyecto Sí señor Vale Hostia Cuatro carbon plates Y un avance circuit Vale O sea Tres Tú Cuatro Tú Y un avance Mancha Y Sí Sí Tip 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 Cuando acabe lo del reactor Nos podremos en serio Con el Soundcraft Que ya tenemos aquí Bastante cositas Sí Definitivamente Hostia cuánta manzana ¿No? Voy a comer una De momento Lo dejamos ahí Tengo porcho Para aquí también Ahí Dejemos eso ahí Vale A ver Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y me cago En todo lo que se me dio Mira dónde está La otra En fin Vale Aquí Y El circuito Oh El entorno nuclear Sí Esto está todo guapo Esto está todo guapo Vale Ahora la cuestión Es la siguiente Tengo que crear un Hostia De verdad No me acordaba yo De eso LOL El Este El que envía la señal Tío Te calles Nano Esto Con el Electrolycer Vale Junto con esto También Vaya Y un Por lo menos Un range De esto Vale Pues esto Esto Y esto Lo voy a craftear Fuera de cámara Vale Pero antes Vamos a Terminar de crear Los componentes Del Del Controlador Del reactor Vale Que va a ser Bueno Como es un Controlador Que no va a petar O sea Un reactor Que no va a petar No necesitamos El monitor Del calor No En verdad No Solamente Necesitamos Dos de estos Dos conectores De estos Mola Así que A ver Necesito Tres Tú Ocho De estos A avanzar Hoy Vale No Cuatro Solo Vale Y que más Y dos Frecuenciadores De estos Feos Y que más Necesitamos Aquí Ah Dos de resto Vale Tenemos uno Y tenemos otro Vale Esto ya lo podemos Dejar Y esto En mods Vale 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 Lo dicho A ver Era esto Y esto No Si Ya está Si Vale Cables Cómo vamos De cables Vamos estúpidamente Mal De cables Si Vamos a poner Ocho Entonces Serán Diecis No Emerala Dieciséis De silver Y un Y un Gobaz Y medio De cristal Que no tengo Así que Vamos a coger Tres stacks De sand Y vamos a convertirlos en cristal Como si lo hubiéramos Cocinado Vale Entonces Esto aquí Y esto aquí Cuarenta y ocho Bien Vale Eso Por un lado Ahora Vale Voy a Crastear estos Este Este Vale Ok Vale Pues nada Ahora vengo Vale A ver Hemos dicho Que Energía Aquí O sea El controlador Para apagarlo Y encenderlo Vale Aquí a este lado Vamos a poner El La salida De electricidad Si no Si 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 Y aquí vamos a poner El El reactor Este Coño Me hablan Me hablan Ay no Cabrones Vale Vale Una cosa Vamos a ver Espérate Que me centré Porque ya me están hablando Por Steam Y no puede ser Esto A ver Voy a necesitar Uno Dos Tres De estos Vale Que ya sabéis El crafteo Si no lo sabéis Muy mal Esto Vale Tres Y voy a necesitar Un MFSU Vale La batería de las tochas De la de 10 millones Vale Pues nada Voy a craftearlas Y vuelvo Vale En teoría Ya lo tengo todo En teoría Si Vale A ver A ver Como leches Hacemos esto Lo primero Bueno Esto en verdad A ver Este no requiere interfaz O sea En verdad Solamente sería este Vale Ajá Vamos a poner aquí Sí, ¿no? Aquí carga la batería Y aquí carga esto Mantiene eso Supongo que sí Que irá Ya veremos Vale Ahora Una de estas Y la ponemos aquí Vale 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 Esto no tiene energía Entonces por eso No hace nada Vale Vale A ver De momento Eso Esto por aquí Y esto por aquí Vale Vale A ver Esto es Temporal Vale Que quiero que se cargue Esto un poco Está subiendo el hit Vale Vale A ver Como queda Ah Del rollo Vale Bien De lujo Pues nada Esto lo voy a quitar de aquí Para que no haga pum Quitamos esto Y ponemos un red alloy Aquí Ahí está Vale Es que no tiene Esto energía Coño Joder Vale Pues Ya tenemos Esto Montado Tenemos aquí Nuestra batería Vale Vale Sí Vamos para acá Sí Sí Bueno Ya lo veremos En el próximo capítulo Vale Pues nada Voy a guardar esto Aquí Porque nos sobra Y esto Ah vale Del anterior Vale Tengo cable Ve Va bien la cosa Pues el rango este No hace falta entonces Mola Mejor Sí Vale Pues nada Lo vamos a dejar aquí Ya tenemos esto Ya montado Más o menos A lo solamente falta Meter las cositas dentro Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Tengo 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 Gracias.